¡A ver, vamos a hacer una vuelcita para el Señor! ¡No se me lo ve, no 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 se me lo ve. Y podrá decirle a ustedes que estamos locos, pero estamos locos con el Señor, ¿verdad? ¡Amén! La única nación de mi adoración es tu Señor. El único motivo para vivir, eres tu Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Eres todo, poderoso, eres grande, majestuoso. Tú eres fuerte, imbecible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, imbecible, y por siempre te alabaré. Amén. 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 Amén.